La ciudad de Clalpan 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 Estábamos aquí en la aldea de Clalpan Y se nos sube la mudanza así Quería bajar sus cosas Y aquí esta muy loco, agresivo Y no quiere dejar pasar Y estaba queriendo agarrar golpes Y estaba queriendo agarrar golpes Es una patrulla en apoyo para que nos pongan en el diseño público. Permítanme. El diseño público y haya aclarado. Todo el señor desconocido. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Señor, que no se vaya a afrontar. Se subió a nuestra unidad y con el señor patrulla. Permítanme. No, pero para que lo tenga por favor. Se subió a los lados. Se subió a la frontera y se subió a la frontera. La frontera y se subió a la frontera. Se subió a la frontera. Dimos una vuelta a la colonia Y aquí el señor estaba Aquí en la mudanza arriba No se quería bajar y quería bajar todas sus cosas Estaba muy agresivo, golpeando Ya que ve que llevamos a los policiales Ya quería bajarse y muy agresivo Que puso enfrente de la mudanza y no los quería avanzar Estamos aquí en Xomali Y la calzada México-Xochimilco Aquí pasa el tren ligero Pero bueno, vamos a esperar que llegue la unidad Y nos vamos a conectar